Y lo que todos me dicen, Daniel, es que me siento muy solo. Mi equipo espera que yo tome las decisiones correctas, siempre sepa lo que estoy haciendo, tomando decisiones bien. Oye, espérame, yo también cometo errores, no sé lo que estoy haciendo. Y como me dice un mentor, me dice, Daniel, los emprendedores por primera vez no saben lo que no saben. Y es cierto, si estás escalando por primera vez, no sabes lo que no sabes. No necesitas que alguien que ya haya hecho eso, te diga qué es lo que está pasando y por dónde va a pasar. Yo ahorita te voy a explicar un poco cómo lo veo yo y cómo te quiero ayudar a que puedas entender lo que no sabes. Y sobre todo, date las herramientas para que puedas implementar en tu negocio para llevarlo al siguiente nivel. Y yo siempre digo, nadie te desea ser un CEO. Que por cierto, él es Vern Harnish, él es mi mentor y mi socio. Aquí está enseñándome a mí a ser director general. Este es un salón en MIT que se llama Endicott House, ahí en Boston. Y ahí estamos tomando el curso, uno de los mejores emprendedores que conozco. Y lo que yo aprendí con Vern es que yo estaba teniendo un sistema de dirección. Y este sistema de dirección me tiene que ayudar a hacer tres cosas. Primero, prioritizar a dónde voy. Oye, voy para allá o para allá o para allá. ¿Qué es importante y qué no es importante? Típica regla del 80-20 y prioritizar qué es importante con mi equipo. Dos, cómo medir el impacto. Oye, ¿voy bien o no voy bien? ¿Vamos creciendo correctamente o no vamos creciendo correctamente? ¿Qué tan bien o qué tan mal lo estoy haciendo? Y tercero, saber comunicar esa estrategia, ese dónde estamos, para poder comunicarlo correctamente al equipo, para que la gente sepa qué espero de ellos y tener una claridad y expectativa de qué espero de cada uno. Y eso es lo que un buen sistema de dirección te va a ayudar. Y obviamente, la decisión es tuya. Tú puedes estar como el primer líder ahí, Juan, que no le hagan mucho caso, que hay mucho desastre. O, como está Giannadella, con un enfoque espectacular y un crecimiento como el que vieron en la acción. Pero antes de empezar, quiero que entiendas qué tipo de emprendedor eres. Yo creo que hay tres tipos de emprendedores en el mundo. El primero es el que le llamo un escalador de montaña. Y es el que ve una montaña y no se puede pararla, tiene que escalar. Y ese es lo que le importa, es crecimiento. Crecer, 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 crecer. Ese es lo que quiere, es llevar su vida, su empresa al siguiente nivel, ganar mucho dinero y comprobar que puede. Mucha gente me dice, Daniel, lo hago porque puedo. Ayer estuve en Miami, en una sesión de estrategia, y me decía el emprendedor, pues me dice, Daniel, ah, le digo, es que tu empresa ya vale 40 millones de dólares. Y me dice, sí, pues ya tengo 40 millones de dólares en el banco. Entonces, si la vendo, pues me voy de 40 millones de dólares en el banco, 80, no me va a cambiar la vida. Prefiero quedarme en la empresa para disfrutarla, divertirme, escalándola. Y le digo, wow, tú eres un escalador de montañas. Ese es lo que quiere, es el reto de poder escalarla, ¿no? Imagínate, ya vale el señor 40 millones de dólares y tiene otra empresa que vale 40 millones de dólares y la sigue creciendo. Y le digo, oye, trabajas 15 horas diarias, estás loco. Me dice, Daniel, es lo que me divierte, lo quiero hacer. No lo hago por dinero, lo hago por impacto, lo hago porque quiero, lo hago para demostrar que puedo, como un reto. Luego, peleador de libertad, ¿qué quiere? Independencia. Y que dice, no, no, espérame, eso está muy complicado. Quiero hacer lo más sencillo que pueda para que me dé de comer mi empresa y me dé el estilo de vida que yo quiero. Y no quiero que me moleste, no quiero drama, no quiero riesgos, no quiero nada de eso. Yo quiero libertad financiera. Y luego el artesano, que lo que él quiere es el dominio. Quiere hacer algo muy bonito. Steve Jobs era un artesano. Decía, quiero que el teléfono esté perfecto. La gente lo agarre y se sienta que es un gran, gran, gran teléfono. Steve Jobs era 100% un artesano. Él quería que lo admiraras por sus productos. Y por eso eran los lanzamientos que hacía. Y por eso son tan bonitos y tan caros. Porque quiere que la gente los vea y se emocione con ellos. Muy, muy, muy importante que entiendas qué tipo de emprendedor eres. Para que ahora que nos metamos a ver etapas de crecimiento, decidas qué quieres. Entonces, a ver, siempre eres uno de los tres. Y tienes una tendencia a un segundo. Yo soy escargot de montañas con tendencia a pelear a la libertad. Ustedes, ¿quiénes son? De los tres, ¿qué tipo de emprendedor eres? Ahora vamos a entender etapas. ¿Qué tienes que hacer en cada etapa para poder llevar tu empresa al siguiente nivel? ¿Y en qué etapa tienes de quedar? Depende de qué tipo de emprendedores tienes de quedar en una cierta etapa.